¡Vivo a la nariz! ¡Porque yo no salen, no salen conmigo! ¡Y cuando encontras, no te vas a darme, no salen conmigo! ¡Y tu amor es la nariz! ¡Aún se va a presentar, no da un segredo! ¡Porque yo no salen, no salen conmigo! ¡Aún se va a presentar, no salen conmigo! ¡Pero yo no salen conmigo! ¡Pero yo no salen conmigo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!